Casa con piscina, 95.000 dólares en esquina, cuatro cuartos, dos baños, un medio acre de tierra, el hija de acres. 95.000 dólares, el medio acre, el medio acre, el medio acre, ya me fijé. Esta casa tiene cuatro cuartos, garaje doble, piso baldosa, sala comedora, alcoba, un garaje, aquí están los tres cuartos con un baño, este es un baño, este es el primer cuarto que da para la piscina, este es el segundo cuarto con su clóset, y este es el tercer cuarto con su clóset. Vamos para la cocina, esta es la cocina, esta es la sala comedora, esta es la piscina, y esta es la cuarta pieza o pieza principal, esta es la pieza principal. Esta casa hay que hacerle reparaciones, están pidiendo 95.000 dólares por ella. y esta es la piscina, este es el baño, este es el baño, y esta es la piscina, tiene medio acre de tierra, cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 6017, muchas gracias. 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 Gracias.